Hoy en Monday Night Raw, Liv Morgan se va a enfrentar a Selena Vega y van a tener un combate increíblemente bueno señores Este combate va a ser por el campeonato World Heavyweight Champion femenino Liv Morgan va a enterrar a Selena Vega y le va a dar su pelita de la buena porque al final del día Selena Vega lo que es una Jover tiene el cuerpazo bello pero es una Jover En mi opinión, Liv Morgan va a ganar, va a salir Dominic Misterio y va a ayudar para que Liv Morgan retenga el campeonato World Heavyweight Champion Estamos así caballeros, estamos a ley de días, a ley de horas de lo que viene siendo Money in the Bank 6 de Julio del año 2024 No olvides de prender tu like, suscribirte, activar la campana Este Money in the Bank 6 de Julio desde Canadá está muy hermoso Y algo que me gusta señores es que últimamente cambiando de tema Liv Morgan se ha ganado ser la reina del día del juicio Liv Morgan, la nueva reina del día del juicio Yo sé que este dato te va a doler a muchas personas Muchas veces te van a decir, hey yo, ¿estás loco? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que Liv Morgan va a ser la dueña del Judgment Day? Prende tu like señora, activa la campana Hey yo Latino, con predicciones de Monday Night Raw Chau! 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 Chau.